Uno de los casos exitosos que se presentó en la jornada de tambos asociativos que fue organizada por el INTA, Sociedad Rural de San Francisco y Cartés, fue el que integran productores bajo el nombre de Lechería San Cristóbal. Ellos están en la provincia de San Luis. El encargado de todo esto es el señor Germán Llanes, a quien entrevistamos. Recordamos que Germán fue un destacado jugador de rugby. Cinco productores tamberos del partido de General Villegas, de posterior a reiteradas inundaciones, decidimos asociarnos y emprendimos en provincia de San Luis, al sur de Villa Mercedes, cerca de La Angelina, un tambo, hoy en día más de 500 vacas, apostamos a llegar a 600, 650, y nos asociamos entre los cinco. Hay casos como el nuestro y otro más que cerramos nuestra explotación en el partido de General Villegas, en Cañá Seca precisamente, y hay otros dos socios que aportaron hacienda y maquinarias para montar el emprendimiento. ¿Cuál fue el capital inicial de cada uno y cómo fueron los porcentajes de cada uno? Cada uno aportó lo que tenía, después de tres años de inundaciones, la situación era crítica, aportamos todo lo que teníamos y podía servir al emprendimiento, tuvimos la suerte del ingeniero que nos asesoraba, se sumó como capitalista, como para empujar un poco más, y el tema de igualdad de acciones, nos dimos un plazo estimado para ir aportando y equilibrar los aportes y terminar igualitarios. ¿En partes iguales, no es cierto? Todavía estamos cerrándolo, pero ese es el objetivo. ¿La administración? La administración, a fuerza de voluntad y aprendiendo cada día, hoy en día recae en gran parte en mi persona, conjuntamente con Gustavo, también Llanes, que es la punta de lanza de todos estos proyectos, fue quien arrancó y después nos fuimos sumando nosotros. ¿Hay algunos productores que siguen con sus explotaciones en Villegas? Efectivamente, precisamente Néstor Fernández y los hermanos Sopi siguen con sus explotaciones en Coronel Charlone y en Serrano. Y en San Luis, ¿qué hacen? ¿Qué sistemas tienen productivos? Hoy en día es semi-pastoril, teníamos en el campo muchas hectáreas de alfalfa, es una explotación con riego, lo cual nos permite tener importantes rendimientos de maíz, y bueno, con esa base de alfalfa y maíz estamos avanzando, el centeno viene, así que aprovechamos instalaciones existentes de un tambo que se veía, un tambo modelo, te diría, que lo fue hace como 17, 18 años atrás, bueno, terminamos reactivando y adaptando y agrandando un poco las instalaciones existentes. ¿Cómo es la relación entre los socios? Es la base de toda esta historia, yo creo que todo esto fue posible por la buena voluntad, somos todas empresas familiares, que nos conocíamos compartiendo, algunos en la cooperativa de tamperos de Charlone, otros en el grupo Gaico en su momento, compartiendo el asesor en las explotaciones, y bueno, nos conocíamos, pero yo creo que hay una base familiar y una voluntad de avanzar en este proyecto que es lo que hace que se mantenga vivo y avance. De los 5 socios o de las 5 familias socias, ¿quiénes son los que trabajan dentro de la explotación y cómo tienen esa parte? Hoy en día somos de los 5 socios, 3 estamos involucrados en el día a día. En el caso del administrador, que es Gustavo, es hijo de un socio, en el caso del asesor que teníamos antes, es socio y asesor, tanto en la dieta como en la parte agronómica, y bueno, yo estaba jugando al rugby, pero decidí meterme de vuelta en el tambo y estoy como co-administrador. ¿Tienen personal a cargo de los distintos trabajos? Efectivamente, arrancamos con un, contratamos un tambero con su equipo, finalmente eso arrancamos hace un año, y a partir de ahí empezamos a evolucionar, ahora un mes tenemos un encargado, un joven veterinario como encargado de la producción, y estamos definiendo un poco las diferentes áreas, o como diría Juan Manuel, responsables de cada área para ir dándole un tono más empresarial y continuar con el crecimiento. Dos preguntas, ¿cuánto tiempo hacen que están y qué figura asociativa utiliza? Bueno, arrancamos a finales del 2017, a partir del 1 de noviembre del 2017 tomamos posición del campo, nos llevó hasta marzo, pensábamos, bueno, se retrasó en mayo, comenzamos a ordeñar con las primeras 3 jaulas, 120 animales, y llevamos exactamente hace un año que estamos ordeñando, estamos en casi, un poco más de 11.000 litros. ¿Con cuántas vacas? 530, con la lucha cotidiana de mejorar todo, porque todo se hizo a fuerza de voluntad y buena predisposición, y como te decía y me preguntabas, creamos una, por simpleza y por tiempos, basamos la empresa en una sociedad de acción simplificadas.